Es importante recordar que la inteligencia artificial se centra en hacer que las máquinas, que las computadoras, puedan hacer tareas que requieren de una especie de inteligencia humana, como por ejemplo aprender, como por ejemplo razonar o como por ejemplo tomar decisiones. ChatGPT es un proyecto, es una unidad de negocios de la compañía OpenAI que de alguna forma busca generar un lenguaje conversacional, se llama, técnicamente, para permitir hacerle preguntas de diferentes tipos, de diferentes índoles, como por ejemplo poder resumir un texto, como por ejemplo poder componer un párrafo, como por ejemplo obtener información que de alguna forma se alimenta de cientos de millones de sitios web y a través de técnicas de inteligencia artificial y una serie de tecnologías, da una respuesta. ChatGPT no usa buscadores, no usa motores de búsqueda. ChatGPT es un modelo de lenguaje conversacional que de alguna forma integra bases de datos de millones y cientos de millones de páginas web, enciclopedias completas e información que no tiene información de actualidad. La aplicación esta BARD, esta inteligencia artificial de Google, lo que hace es combinarla con el motor de búsqueda de Google, que ese básicamente es el punto más fuerte que tiene frente a ChatGPT de OpenAI. Y para mí lo más importante es que aprendamos a convivir de una forma responsable e inteligente con este tipo de tecnología. Entonces, tratar de dedicarnos a comprender cómo funciona la inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones. Fomentar el pensamiento crítico y ético, es decir, tener la capacidad para poder evaluar los resultados que esto nos arroja. Porque yo soy un fiel creyente que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables en este mundo. Así que tomemos de la mano esta tecnología, esta herramienta, porque otra vez, esto de alguna forma para prepararnos para un futuro en donde probablemente la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en la sociedad y en el trabajo, como alguna vez lo fueron las computadoras personales. No. No.